Entonces, de mis primeras canciones que hice cuando llegué acá a nuestra primera vez a México Esto te dice si se puede Esto vamos a volar, vamos a volar Salud, salud Vamos a volar Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud 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 Estoy feliz, porque he echado a esta mujer de mi vida. Me vamos a salvar a tu reina, por favor. Estar la voz en la mirada, la paz en mi vida. A los oídos, 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 a los oídos. A los oídos, 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 a Porque tú eres la que siempre me da su caricia Y siempre me va a sonar Entre la vida no se tira Y cada amigo me tira Ay, porque yo quiero estar en un lado Y con la gloria de mi corazón Como siempre nos aclararán a mí Y si no te avanzaremos feliz Y no puedo dar propósito En la gloria de mi corazón Y si no te avanzaremos feliz Y no puedo dar propósito En la gloria de mi corazón Ey, 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 ¡oh, oh! Porque tú eres la fuerza que yo quiero tener Oye, ¿quién te va a coger? Con la chiquitita, si bonita Yo no te voy a comenzar En la gloria de mi corazón Y en la gloria de mi corazón Y con la gloria de mi corazón Solo se los aclararán a mí Y si no te cansaremos feliz Me demora la puerta de mí Me demora lo que soy de mí Y en la gloria de mi corazón La única con sentida, la única con sentida, la palita del amor De la emoción y de silencio, por eso muero con tu recuerdo Amar la vida De la vida Amar la vida